¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Como dice el título, vamos a hacer un dibujo o pintura con el estilo renacentista. Claro, en este caso, algo rudimentario, muy para principiantes. Muy bien, comencemos. Como siempre, los materiales que vamos a utilizar van a ser un cuarto de cartulina blanca, lápiz grafito y los pasteles. Bien, comenzamos dibujando el rostro de nuestra dama, dibujando una letra U, o mejor dicho, la mitad de la letra U. Muy bien, entonces, en la parte superior de esta letra U, vamos a dibujar los ojos. Simplemente son dos montañitas. Vean, la separación que tiene que existir entre cada ojo, es un ojo de diferencia. Esa es la separación que debe existir. Dibujamos lo que es el iris. Dibujamos los párpados, las cejas. Dibujamos aquí el tabique, muy sutil. Y vamos a hacer lo que es la nariz o la fosa nasal, la puntita de la nariz, como ven. Simplemente es como una letra U achatada. La sonrisa al estilo Mona Lisa, una sonrisa también muy sutil. Y dibujamos una pequeña línea para simular lo que es el labio inferior. Muy bien, ahora vamos con el cabello. En este caso, vamos a hacer unas líneas onduladas. Como pueden ver, aquí remarcamos lo que es el rostro. La moda como que en aquellos tiempos era tener un cabello así como tipo ondulado o rizado. Muy bien, dibujamos aquí el cuello. Ahora vamos a dibujar lo que serían los hombros. Aquí esta parte del cabello cubre el hombro. Vamos a dibujar ahora la línea del escote, ¿verdad? No es un escote muy pronunciado que muestra los pechos. Simplemente es un escote que muestra los hombros. Y por aquí vamos a dibujarle un chal que cubra sus hombros. Hacemos unas líneas curvas, simulando lo que es una tela o chal que cubra sus hombros. Una pequeña decoración en el escote. Y por aquí va la otra parte del chal que cubre el otro hombro. Hacemos líneas curvas que se entrelazan para simular un chal o manto que cubre sus hombros. Listo, tenemos nuestro dibujo terminado. Ahora vamos a pintar. Lo primero que vamos a pintar de nuestro dibujo va a ser la piel. Vamos a utilizar el naranja claro. El mal llamado color piel. Que en realidad es un naranja pálido. Como ven, aplicamos entonces este color piel o naranja claro en el borde del rostro y difuminamos hacia el centro. Esto para crear una sensación de volumen. Aplicamos también un poco de color en los labios. En el tabique difuminamos. Como ven, solamente es de aplicar un poco en los bordes del dibujo. Difuminamos y creamos esa sensación de volumen. Ahora, utilizando el color café, vamos a pintar lo que es el cabello. Vamos a aplicar el color en zig zag, como pueden ver, como simulando lo que es el cabello rizado. Observen que no hay que aplicar demasiado. Solamente unas líneas gruesas, en otras partes delgaditas. Y igual, al momento de difuminarlo, lo difuminamos en zig zag. Siguiendo la forma del cabello. Bien, con este mismo tono vamos a pintar los ojos. Para la blusa vamos a utilizar un verde oscuro. Pero usted siéntase libre de pintar la blusa del color que usted guste. En este caso, voy a utilizar un verde oscuro. A diferencia de hoy en día, los artistas en el renacimiento fabricaban sus propios pigmentos, sus propias pinturas. Y dependiendo de los colores que iba a aplicar en el retrato, se cobraba un valor. Es decir, jóvenes, que dependiendo del sapo, la pedrada, como decía el dicho, ya que los colores, había unos colores que eran más caros que otros. Muy bien, ahora como ven aquí con el color amarillo, vamos a pintar el chal. Con este tono amarillo. Muy bien. Y para algunos detalles que se pierden en el difuminado, vamos a utilizar el pastel color negro para remarcar algunos detalles. Aquí unas arruguitas del chal. Aquí el vestido. Un poco de color aquí a los colochitos. Las cejas. Y veamos qué más. Muy bien. Con el color naranja rojizo, vamos a remarcar algunos detalles que también se pierden, como la nariz, los ojos. En el caso de los ojos, las pestañas. Se las vamos a remarcar. Igual los ojos. Muy bien. Por último, el color azul de fondo. Por cierto, el color más caro en el Renacimiento era el color azul. Por eso muchas veces los únicos que podían costearse estos retratos con unos tonos azules era la nobleza. De ahí viene que la nobleza era de sangre azul. Bien, aquí tenemos ya terminada nuestra dama con el estilo renacentista. No olviden ponerle su nombre, curso y sección. Si tienen preguntas, si tienen dudas, me lo dejan acá abajo en la caja de comentarios. Y jóvenes, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye. Chau.